Y por eso queremos hablar ahora de la fiesta de la primavera. Sí, señor. Porque aunque parezca que no, estamos en primavera. Digo por lo de la lluvia, que parece que estamos en otoño más que en primavera, pero estamos en primavera. Y los comerciantes y empresarios y profesionales de La Cañada han dicho oye, si estamos en primavera, esto hay que celebrarlo. Y han montado la fiesta de la primavera. Está conmigo Monse López. Monse, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Monse es la presidenta de los comerciantes y profesionales de La Cañada. Sí. No sé si ponerme firme o no. No, no es necesario. Bueno, hablábamos hace poco de las ganas que tenéis de hacer cosas, de dinamizar el barrio. Y oye, que habéis dicho que estamos en primavera, fiesta de la primavera. Exactamente, vamos a celebrar que ya es primavera. Y hemos hecho una fiesta para celebrar que llega la primavera con concierto, mercadillo, paella gigante, bachata, sorteos. Bueno, un poco de todo para... Qué bien. Sí. Para dar pie ya a las fiestas de La Cañada, que serían el último fin de semana de mayo también. Claro, un poco para calentar el ambiente. Exactamente. Pero yo creo que sobre todo lo hacéis un poco para decir, aquí estamos, el resto de Almería, el resto de los barrios, que también podéis venir a La Cañada y podéis venir con sus cosas a la fiesta y después podéis venir en luna a comprar. Y que aquí también tenéis un amplio catálogo de tiendas que tenéis de todo en La Cañada. Imagínate también la idea, un poco de la conocer. La idea también es eso, que quien no nos conozca al barrio, quien no haya venido, porque sí, La Cañada suena, se sabe, pero quien no la conoce no sabe las posibilidades que tiene y la cantidad de comercios que tiene y que tenemos de todo, como decíamos antes también, que es poco lo que no se puede encontrar en La Cañada y esa es la idea también, de que nos conozca quien no nos conoce todavía. El caso es que habéis dicho, bueno, si nos unimos al resto de colectivos del barrio, haremos una cosa mejor, ¿no? Y os habéis puesto en contacto con los vecinos, con la sede de vecinos. Sí, está en concreto la fiesta de la primavera, hablamos con la asociación de vecinos Antonio de Torre, igual que podíamos hablar con la de San Urbano o con cualquier otra, pero en este caso sí con la de Antonio de Torre, se lo propusimos y nos dijeron que sí, que ellos participaban. Entonces, pues, por eso hemos podido formar esta gran fiesta de la primavera, porque somos dos asociaciones juntas para hacerla. Y va a ser todo el día prácticamente. Todo el día, empezamos a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, que es el último acto, que a lo mejor termina sobre las 9 o así, pues, todo el día, ininterrumpido. Actividades para los niños, para los mayores, para ella, para todos. Exactamente, de todo. Y luego eso, el mercadillo de algunos de los socios que han querido también ponerse para, un poco para sacar sus productos a la calle y que vean también, los que vengan a visitarnos, qué tipo de establecimientos tenemos. Y, pues, no sé. Pues, ¿cómo que no sé? Sabes que habéis preparado todo con muchísimo cariño y que va a salir súper bien. Eso sí, también tendremos el stand de Acesca, que en el stand de Acesca seguirán estando las papeletas del sorteo del viaje a Disney. No lo digas muy fuerte, que quiero comprarlas yo. Pues venga. Pues si lo dices, aquí en la tele todo el mundo va a querer comprar las papeletas y al final no me va a tocar a mí. Papeletas que por 3 euros era. Sí. 3 euros te cuestan la papeleta y te puedes ir. Si te toca al final, el sorteo es el 27 de mayo. El 27 de mayo. Mira cómo lo tengo yo aquí. Si te toca la papeleta, te puedes ir a Disney. Sí. Dos noches, tres días. Sí, con todos los gastos pagados. Por favor. Ya quedan menos, van quedando pocas, pero bueno, se nota que la gente está colaborando con Acesca. Normal. Porque eso nos sirve para hacer luego más actividades de dinamización, que parece que no, pero eso, pero se pone en un coste. Efectivamente. Esta actividad, sin duda, viene a dar a conocer el barrio y también darle un poco de vida en un día que normalmente no hay mucha actividad en el barrio. No, los domingos es verdad que la cañada se queda un poco muerta, porque los comercios cerramos y al cerrar los comercios el barrio es un barrio dormitorio, no tiene otra gran actividad. Entonces, si hacemos nosotros en días así festivos actividades de dinamización, pues también el barrio no muere los fines de semana, que también interesa. Y tiene bares con unas tapas excelentes, con unos desayunos fantásticos, que podemos aprovechar ese día, el domingo, para comprobarlo. Exactamente. Para comprobar las cartas y los menús de los bares y restaurantes. Sí, porque tenemos bares desde pescado, carne, menús, tenemos... Bares lo que vienen siendo bares completos. Exactamente. Bares completos. Y luego tenemos pastelería también, cafetería. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Es que a veces se me ocurre algo que no tengáis, pero es que también tenéis. Y a pensar, un adiestrador de caballos tenéis en el barrio, en los partidores. Exactamente. Claro, o sea, que es que tenéis de todo, tenéis de todo. Sí, sí, sí. No falta de nada. Bueno, esta actividad va a ser el domingo, este domingo. Este domingo, 8 de mayo. A las 10 de la mañana empieza todo y termina a las 9 de la noche. Lo digo para... Iba a decir, llevar una mochila no hace falta, porque como tenéis de todo en el barrio, no hace falta que os sirváis nada. Solamente ganas de pasarlo bien y de disfrutar. Exactamente. Y de conocer todo lo que tiene el barrio de La Cañada. Y después ya pensando, ¿vayas hasta a hacer algo para las fiestas o no? No, las fiestas son de la asociación de vecinos. Eso siempre lo hacen ellos. Entonces, nosotros ahí este año no entramos. Pero bueno, seguramente los comerciantes colaboran en los libros de la fiesta. Bueno, eso sí, los libros de la fiesta estamos todos. O sea, que el aporte económico lo hemos hecho los comerciantes. Claro, que también estáis presentes. Sí, en ese aspecto sí. Lo que no estamos es presentes de hacer nosotros actividades. Como lo que faltaba ya, montar unos coches de choque. Bueno, si hace falta nos montamos. Pero sí es verdad que aporte económico sí le damos, porque todos colaboramos con los libros. Efectivamente. Y llegar al momento de ver a San Urbano por ahí y de bailar un paso doble en La Verbena, ¿no? Pues sí. Digo yo. Bueno, de momento nos quedamos con esta cita, la del domingo a las 10 de la mañana comienza todo. En las redes sociales de la asociación podéis ver todo el programa de actividades y podéis saber cómo va todo, pues para, en fin, cada uno haga su agenda en función de lo que le guste, ¿no? Por la mañana hay folclore, tengo entendido. Al mediodía la ola paella, en fin. Luego a ver también sorteos de... Bueno, en los comercios de La Cañada desde el día 25, creo que no me equivoco, desde el día 25 las compras se están dando los tickets sellados por el comercio para que en la urna que va a estar en el stand de Acesca eche cada uno su ticket. Entonces ese día se van a sortear vales de 20, de 10 euros para consumir los comercios de Acesca y un montón de regalos también que han dado los socios. Eso no me lo habías dicho, espérate, espérate. No, es que se me había olvidado. A ver, yo mañana voy a La Cañada, por la mañana. Sí. Levanto, me voy a La Cañada y hago una compra. En cualquier socio Acesca. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Voy a ir a mi amiga Mari Carmen y le digo, hazme unas fotocopias. Sí. ¿Y el ticket? ¿Qué hago con él? El ticket te lo guardas y Mari Carmen te lo sellas. Y entonces el domingo pones tu nombre y apellido y a la urna. Entonces cuando se haga el sorteo, si sale tu ticket, puedes ganar o 20 euros o 10 euros o uno de los regalos que aportan los socios. Me lo apunto. Bueno, hacer la compra mañana para que no se me olvide. Perfecto. Oye, pues, Monson, muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos. Que me encanta que sea así de activos y que sigáis trabajando. Gracias. Intentaremos seguir así. Así se levanta un barrio. Así, así lo intentaremos. Pues lo he dicho, muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Gracias. Estaremos por ahí para chau, nógico. Gracias. Seguro.